Música Con este pedazo de acolón hay donde tengo la camilla Con este pedazo de acolón hay donde tengo la camilla Tengo mi corazón y parceras de alegría Tengo mi corazón y parceras de alegría Muchachos, si yo me muero, les voy a pedir un favor Muchachos, si yo me muero, les voy a pedir un favor Me lleven al cementerio este pedazo de acolón Me lleven al cementerio este pedazo de acolón Música Estará interpretando en aire de paseo Primavera florecida del maestro Lorenzo Morales En aire de melengue, orgulloso de ti De Luis Darío Escorcia En aire de son cata del maestro Alejandro Durán Y en aire de puya, déjala venir de Náfer Durán Madelaine Bolaño presenta en aire de paseo Primavera florecida del maestro Lorenzo Morales Primavera florecida del maestro Lorenzo Morales Pro Sergio vamos a comer Muchachos madrilenos, se olvidan y se negor adicta Muchachos madrilenos, se olvidan y se negor adicta Muchachos madrilenos, se olvidan y se negor adicta Pues de acuerdo, ay, con el amor, Jesúsito. Música Esas son cosas del amor, cuando hay abogado que la niñere. Esas son cosas del amor, cuando hay abogado que la niñere. Música El maestro Nofer Durán La acompañan en la caja Sandra Marcela Arrieta Ramos En la huacharaca Ana Sofía Quintana Arrieta Estará presentando en aire de paseo Primavera Florecida del maestro Lorenzo Morales En aire de merengue El secreto del maestro Luis Enrique Martínez En aire de son, amor irresistible Del maestro Luis Enrique Martínez Y en aire de puya Me peino con la lengua Del maestro Andrés Veleño Keila Cabarcas López Presenta en aire de paseo Primavera Florecida del maestro Lorenzo Morales El secreto del maestro Luis Enrique Martínez 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 Con el cuerpo, ojo con el amor Resistirlo A continuación nos presenta En aire de son Amor irresistible Del maestro Luis Enrique Martínez Amor irresistible Música Nunca había sentido una tristeza tan terrible Por lo que ahora a mí me vives que ha terminado Y yo quiero por amor irresistible Bendigo con mi vida está acabando Y yo quiero por amor irresistible Bendigo con mi vida está acabando La acompañan en la caja Wilson Rodríguez Molina En la huacharaca Victoria Suárez Leiva Estará presentando en aire de paseo Salvadora del maestro Rafael Escalona En aire de merengue El siniestro de ovejas De Carlos Araque En aire de son Catalina del maestro Alejandro Durán Y en aire de puya Yo soy la reina Yo soy la reina mayor De su propia autoría Wendy Paola Corso Carmona Nos presenta en aire de paseo Salvadora del maestro Rafael Escalona ¡Gracias! 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 Mujer mala, El Salvador se compara con esta lengua chauanera. 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 Gracias.